En un potrero de la vereda Campo Bijao, jurisdicción del municipio de Yondo, Antioquia, con cinco impactos por arma de fuego, fue hallado la noche del domingo un hombre identificado como Limber de los Santos Torres Galeano, de 79 años de edad. El cuerpo de Limber permanecía en las instalaciones de medicina legal, lugar a donde fue trasladado para los correspondientes análisis. Sus vecinos permanecían a espera de reclamar el cuerpo y fueron ellos quienes dieron a conocer que la víctima se dedicaba a labores agrícolas y no tenía parientes en el sector. Se conoció que el hombre era oriundo de Remedios, Antioquia. El hecho violento es ahora materia de investigación para las autoridades competentes, mientras que el cuerpo del adulto mayor será trasladado por sus amigos para darle cristiana sepultura.